¡Estoy sumamente atrasado! Ya ves... ¡Un momento! ¡Elvira! ¡Sí! ¡Ay! Me gritaste, me llamaste. Lo que pasa es que estaba calentándote el auto porque resulta que te dejé el guatero debajo del asiento para que no se te enfrie el popó. ¿Para cuándo te llegaste a llegar al ventito de popó? Ya, Elvira, no hables tontera, ¿ya? Te recuerdo que hoy día en la noche va a venir mi jefe, el gerente... ¡Don Manuel! ¡Don Manuel Gutiérrez! ¡Don Manuel Gutiérrez! ¡Qué gusto conocerlo! Así que anda pensando, Elvira, cómo lo vas a hacer. ¿Y me voy a sentar en la mesa? Te vas a sentar en la mesa conmigo. ¡Qué agradable! Y a la vez, simultáneamente, tienes que hacer de nana. ¿Cómo? O sea, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque la nana no tiene nada que ver con la dueña de casa. O sea, ¿tú crees tener nana en la de casa? Ese es tu problema, Elvira. Tú verás cómo lo haces. Bueno... Te lo dejo claramente establecido. Así que anda pensando. ¡Chao! ¡Gracias por todo! Hace tiempo que no nos juntábamos, ¿ah? ¡Sí! ¡Sí! Yo estoy bastante orgulloso de ti, Esteban. Estoy muy, muy agradado. Te agradezco. Elvira, te agradezco mucho que me hayas invitado también. Buen invito. Elvira... ¿Por qué no vas a la cocina y le dices a la María que traiga la comida? ¿A qué María? ¡Ay, perdón! Sí, un momento. Así que... ¡María! El proyecto del próximo año corre, ¿no? Sí, va al proyecto del próximo año. Perdón. Perdón, María, eh... ¿Dónde está la Elvira? Don Esteban, la señora estaba con retorcijones. ¿Puedo llamarla, por favor, que venda inmediatamente para acá? Ya. Espera un momento. ¿No? Que se apubre, por favor. Un corcel. Un corcel. Un corcel. Adelante. Perdón por la patraca. Adelante. No, no se preocupe. Ay, es que está un poco indispuesta. Cuando uno se empieza a sentir mal, qué sé yo, puedo ser patraca. Exacto. Para ir el servicio para que nos salga. Muy, muy, muy amable. ¿Tuvieron que esperar mucho o no? No. Tiene un sentido del humor este hombre. Ay... ¿Está contado? ¿Sí o no, mi guitarra? Lo he pasado tan bien. Hace años que no me sentaba en la mesa. ¿Cómo? No. Perdón. Hace años que no ponía la mesa, digamos, que no tenía la posibilidad. Mira, ¿por qué no aprovechas y le dices a Ana María que retire y que traiga el postre, ya? ¡María! Ay, perdón. Elvira. ¿Dónde está la Elvira, perdón, María? Eh... Se arrancó el perro y ahora anda siguiendo por la calle. Iba por la gualtata. Llame a la Elvira que esté aquí, por favor. ¿Cuántos perros tenían, oye? Eh, cuatro pudros. Cuatro pudros y dos pastores de alemanes. Ah, ya. Ah, mire, ahí llegó Elvira. Ay, pero se me va corriendo porque el pillín se nos arrancó el perro. Siéntate, Elvira. Sí, estamos justamente hablando del asunto de los perros, ¿eh? Ay... A mí personalmente no me gusta mezclar. Claro. O sea, no... Yo creo que el perro tiene que estar fuera de la casa. Eso de que los perros entren adentro. Realmente... Nosotros también lo tenemos haciendo en el patio. Lo que pasa es que compramos cinco casas, cada uno tiene su casa, ¿eh? Así que... Ay... ¿Qué pasó? Ay, perdón. Ay... ¿Qué huirlo de los perros? Sí. Lo de los perros. Justamente estábamos en eso de los perros. Estábamos en eso de los perros. Que son simpáticos, son tiernos. Estamos viendo la oficina. Ya. Mañana a las 8, ¿eh? Mañana a las 8, sí. ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuviste de qué? ¿Haciendo la nana y... y cotó? ¿La comida? ¿Cómo estuvo todo? Mal pues, Elvira. ¿Cómo querés que estés? Te demoraste cualquier cantidad. Te paraste las veces que quisiste. Esto no salió. No lo hiciste en el tiempo que... que yo esperaba. Perdona. Y... Ay, que está cansada. ¿Estás cansada, Elvira? ¿De qué estás cansada? ¿Me puedes decir si no has hecho nada en toda la noche? Ahora sí que vas a estar cansada. Recógeme esto. Échame el auto. Los niños están acostados. Preparan todo... todo lo que necesito para mañana. La camisa rosada. La camisa... La camisa...